Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, con Alex Linares, El Gorrión, es presentado por Sombreros Cuerno Chuecos, para Grandes Jinetes, Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Mark Christopher de Ontario, un equipo de respeto, Frutifresca, seguimos refrescando el mundo, su revista de servicios, El Aviso, siempre a la vanguardia, por Ortiz Rufin en Construcciones, integridad, calidad y buen servicio, y Rancho Imperial, emoción al extremo. Mis amigos, que gusto de estos Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, mira nada más, y nada menos, gracias una vez más, y desde la bella ciudad de San Bernardino, en Ortiz Rufin, nuestros anfitriones que abrieron los brazos a Tornados del Jaripeo, gracias de todo corazón, más adelante vamos a hablar de ellos, pero mientras tanto, la bienvenida por acá, a la rubia, que todos quieren, mi distinta, ya diré, ¿cómo estás? Feliz de la vida, la verdad, mi querido Gorrión, gracias una vez más, una emisión ahí en casita, que nos están esperando, con mucho calor, con mucho amor, y con las artillitas recién hechas ahí en mi lindo México, bueno, más, qué chulada, un saludo hasta Michoacán, para todos mis paisanos, y bueno más, que estamos de gala y de lujo, porque hoy está Fer de Cali con nosotros. ¡Qué hombre! Bienvenido al distinguido Fer, ¿cómo andas? Fer de Cali, Fer de Cali, oye, cuando lo saludamos de Cali, Colombia, dice, no, de Cali, por favor, bueno, pero saludos a toda la raza y nuestra gente preciosísima, del bellísimo Cali, Colombia, que trabajas en las redes sociales, no sabemos ni hasta dónde llegamos, pero sabemos que estamos por allá, saludo a la guapísima Vivi también, Vivi Santana, también, una gran modelo por ahí, que siempre, en algunas ocasiones por ahí nos ha acompañado, y desde luego, mi distinguido Fer, pues, bienvenido a ti, ¿qué tal? ¿cómo estás? No, 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 pues bien, este, bien contento, primero, bien contento de estar aquí con ustedes, este, agradecido con ustedes por darme el espacio aquí, yo sé que mucha, tienen mucha audiencia y quiero saludarlos a todos, este, pues, nada, aquí listos, listos para, para compartir lo que venimos haciendo, el proyecto que traemos. ¡Qué obole! No, hombre, hablando de tortillitas aquí hechas a mano, calientitas, desde el bellísimo Michoacán, que no hace mucho anduvo por allá, a ver si de verdad nos trajo tortillas, ¿verdad? ¡Órale! Bueno, ya aprendí a hacerlas. Ay, sale, no, 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 y hasta las manos levantan, mira, nada más, para que ya aprendió a hacerlas, claro que sí. Mi distinguido, bueno, pues obviamente se ve que vas arrancando en tu carrera, pero háblanos de tus inicios, ¿cómo, cómo, cómo arrancó todo? En pocas palabras, sabientes al ruedo, doctorero. Sí, 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 mira, déjame, te comento, este, bueno, en la música ya tenemos años, este, en este medio, pero todo el tiempo hemos estado como, como músicos, yo empecé, inicié en agrupaciones, pero como músico, tocando, este, batería, y luego me, me lancé ahí a las percusiones, y bueno, subimos allá trabajando en, en León, Guanajuato con un grupo, de ahí nos movimos a Monterrey, Nuevo León, ahí anduvimos también trabajando, y pues ahora estamos acá en Estados Unidos, pero ya con una nueva faceta como cantante, entonces, algo que no, no teníamos, si tú me preguntas a mí, si yo me veía, si me preguntas hace seis meses atrás, si yo me veía como cantante, cantando la verdad que quiera, no, pero se me vino esta oportunidad que, este, que personas que me están, este, dando esta oportunidad de este proyecto, están creyendo en mí, entonces, este, yo lo tomé, y estoy bien agradecido con estas personas, y, este, no sé si puedo mandarles saludos a ellos, y justamente al señor Benny Camacho, un gran compositor, le agradezco tanto dando esta oportunidad que él también me está dando, y al señor Alfredo, que él, este, confía en mí, en mi proyecto, y nos está apoyando, a nuestra compañía de representaciones, que es América Records, le mando un fuerte saludo. Mira, qué bueno que nos visitas, de verdad, te agradecemos, es increíble, como siempre, que nuestros nuevos talentos, estrellas, que tienen ese sueño, y obviamente, no, luego dicen por ahí, que se ve el tronco, y se calcula el peso, se ve que ya vas encarrerado, mi distinguido Fer. Gracias, mi Dios, sí, mira, este, como te comentaba, el día de ayer, este, sacamos un nuevo tema, que se llama Nuevo Nivel, y creo que, este, poco a poquito, la, la gente ahí, nos está aceptando, nos está agregando a nuestras redes, se está agregando a nuestras redes, nos está, compartiendo, y eso es bien importante para nosotros, porque yo siempre lo he dicho, la verdad, desde que empecé, lo tengo bien claro, de que nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, podemos echarnos, hacer circo, maroma, teatro, maromas en el aire, pero sin el apoyo de la gente, nomás no va a pasar nada. So, ocupamos el apoyo de la gente, de que nos apoyen, nos compartan, y este, y de que vayan y nos visiten a nuestro canal de YouTube, y de esa manera, vamos a ir empujando este proyecto. Y las energías, el apoyo de la divinidad, y bueno, y mira, ya después, toda la gente se viene encima, eso, creerlo, y como decimos en Tornados del Caripeo, lo que se hace con el corazón, y se pone en las manos del creador, declaran un éxito, paisano, sí, señor, oye, mira, pues, va arrancando por acá, digo, tienes tu trayectoria, mi distinguido Ofer de Cali, pero de igual manera, oficialmente, podemos decirlo, como intérprete, cantante, ¿qué tal como compositor? Ay, ahí sí estamos perdidos, la verdad, sí, o sea, compó ante una de los perdidos, y a lo mejor pega, sí, 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 pero ahí yo pienso que conforme pasa el tiempo, vamos a ir agarrando un poquito algo de eso, porque sí es necesario, perdido yo he venido, y perdido me he de ir, pero con mucho éxito, claro que sí, de verdad, mi distinguido Ofer, agradecido acá siempre llegamos de botas, digo, pero, de cudas, de esas casi, casi, de botas tribaleras, porque le damos la patada de buena suerte a nuestros invitados, sobre todo cuando van arrancando, como lo estás haciendo tú, así es que agarra con las 20 uñas, espero que haya traído protectores, claro que sí, para toda nuestra gente, en lo que son todos los condados del sur de California, a través de las redes hasta donde llegamos, nuestra gente de Miami, por allá Manhattan, en Nueva York, New Jersey, Tassik, New Jersey, todos esos lugares, gracias por su gran apoyo, nuestra gente de Guerrero, y bueno, infinidad de gente que a través de lo que son las redes sociales, pues llegan, preguntan, qué buenas canciones, avientan tus artistas, oye, y ya aniré a ver cuando nos manda un saludo, un besote, dicen, por ahí, para, para, no, 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 si, olvídate, olvídate, ya sabes que, pues, acá a la raza no duerme, y si duerme, duerme con un ojo, con todo mi cariño y mi respeto, hasta casita, ahí está, ahí está, ya está, donde les llegue, dice, por ahí, oye, mi Fer, pues, vamos a escuchar esa canción, porque hay mucha tela de dónde cortar, qué tema nos vas a interpretar, claro que sí, vamos a interpretar este tema que sacamos hace, 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 tres semanas atrás, que se llama, pegarme un tiro, venga, creo que ya está en las redes, sí, ya está, ya está en las redes, vayan a mi canal, suscríbanse a mi canal, está como Fer de Cali, vayan, y suscríbanse a mi canal, y compártanlo, por favor, Fer de Cali, a pegarme un tiro, y como dicen por allá también nuestros amigos desde Chile, que también la otra vez llegaron unos cuantos correos por allá, al tiro, dicen, vamos, nos vamos, con esa bellísima canción, nada más, ni nada menos, que lleva por nombre, pegarme un tiro, con nuestro amigo, Fer de Cali, así es, aquí en Tornado del Jaripeo, con esto que dice, ¡Fuerza el Vídeo! En Santos Flowers, el paraíso, lo ponemos en sus manos, con la mejor y más grande selección de las flores más bellas del mundo, para esa ocasión tan especial, haga de esos momentos algo inolvidable, viva la primavera eterna, con nuestra gran variedad de flores, contamos con las flores más bellas para toda ocasión, visítenos en www.santosflowers.com, Santos Flowers es un dello toque de amor. ¿Tu negocio se ha visto afectado por el coronavirus? No permitas que tus ventas continúen en declive. Anuncio tus servicios en nuestra revista y en internet a precios nunca antes vistos. El Aviso Magazine quiere ayudarte en estos tiempos difíciles, no dejes pasar esta oportunidad. Este paquete especial es por tiempo limitado. Para más detalles, llama al 323-586-9199. ¿Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 o visítanos en www.exitoenterprise.com. Parejeras, parejeras, estilo México, en Rancho Los Álamos de Gisperia, California. Con las mejores carreras de caballos en toda California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar, los esperamos raza. Con el volumen bien alto, escuchando los corridos, me las pago festejando, visteando con los amigos, por eso siempre las morras agarran party conmigo. Haga lucir su casa como un auténtico palacio y póngale granito a su cocina. Llame a nuestros amigos de Sunset Stone para un presupuesto totalmente gratis. Con más de 30 años de experiencia a su servicio. Sunset Stone, pon el toque de elegancia en su hogar. Sunset Stone, pon el toque de elegancia en su hogar. Quisiera decirte que ya no te quiero, que en la decisión que tomé ese día, y si fue la correcta, que tengo trabajo y muchos proyectos, que el éxito anda conmigo de amigo y todo me acepta. Pero no puedo hacerlo, porque al verme notarás que a mi cerebro ya le faltan más tornillos que a los carros viejos, no te podría engañar. Desde que te marchaste invertí toda la feria en olvidarte. En paseos, en cervezas y una y otra amante, no te quería extrañar. Pero en vez de olvidarte me hacían recordarte, no se paran contigo. Nadie tiene tus sonrisas, son de hielo sus caricias. Solo me han convencido que nada soy sin ti. Tantos deseos que he reprimido, no más faltó valor para pegarme un tiro. Y esto es para ti chiquita, ¡Ven de Cali! Desde aquel problema, nada es lo mismo, para mí no hay noche buena. Y aunque fue solo una de cal por las que iban de arena, para mí fue fatal. Pero en vez de olvidarte me hacían recordarte, no se paran contigo. Nadie tiene tus sonrisas, son de hielo sus caricias. Solo me han convencido que nada soy sin ti. Tantos deseos que he reprimido, no más faltó valor para pegarme un tiro. En Santos Flowers, el paraíso, lo ponemos en sus manos. Con la mejor y más grande selección de las flores más bellas del mundo. Para esa ocasión tan especial, haga de esos momentos algo inolvidable. Viva la primavera eterna, con nuestra gran variedad de flores. Contamos con las flores más bellas para toda ocasión. Visítenos en www.santosflowers.com Santos Flowers es un bello toque de amor. ¿Tu negocio se ha visto afectado por el coronavirus? No permitas que tus ventas continúen en declive. Anuncia tus servicios en nuestra revista y en internet a precios nunca antes vistos. ¿El Aviso Magazine quiere ayudarte en estos tiempos difíciles? No dejes pasar esta oportunidad. Este paquete especial es por tiempo limitado. Para más detalles, llama al 323-586-9199. ¿Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 O visítanos en www.exitoynterprise.com Parejeras, parejeras estilo México En Rancho Los Álamos de Gisperia, California Con las mejores carreras de caballos en todo California Ambiente campeonato al aire libre Y antojitos mexicanos de lo más sabroso 100% familiar ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto Escuchando los corridos Me las pago festejando Miteando con los amigos Por eso siempre las morras Agarran party conmigo Hola, ¿qué tal? Saludos a mí, ocho con mil Porque ahorita estamos los Sebastiánes Para invitarlos a ver Tornado del Jaripeo por Azteca América Con mi compa Álex Gitanes, el gorrión Saludos, fiera mamá ¡Uy, uy, 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 uy! Haga lucir su casa como un auténtico palacio Y póngale granito a su cocina Llame a nuestros amigos de Sunset Stone Para un presupuesto totalmente gratis Con más de 30 años de experiencia a su servicio Sunset Stone pone el toque de elegancia en su hogar Ya lo tenemos, señoras y señores Vámonos fuerte Sale tremendo con eso, mire usted Que vaya, señoras y señores A la vuelta y vuelta Cuidado Quíntenselo, quíntenselo ¡Oh, señoras y señores! Vas a los géneros Y así abrió ese cajón Ya salió la octava maravilla Barrió la pena Barrió la espera Se va, se fue y se juegue Señoras y señores, que lo mucho, lo poquito, lo mejor lucido. En cualquier momento, sale este ejemplar. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Atención, vengan! ¡Enroja la cubierta de la salida! ¡El Lobito! ¡El Lobito! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Lucha! ¡Se acomoda! ¡Se va a ir! ¡Allí está! Impresionante, levantando en la escuela, el siguiente canoneo es el plazo. La monta de todos los papeles quitando la jugada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está trabajando, buscando la jugada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchachos! ¡El celular! ¡Vamos, venga! ¡Lo aseguramos! ¡Y a usted le aplaude! ¡Lo está buscando, lo está buscando, lo va a encontrar, ¡Los están cazando, los están cazando! ¡Ya le levantó la mano izquierda! ¡Alevanta el muchachito! ¡Listo, pues suelta la piscina! ¡Puta carajo! ¡Lleva la salida a la buen campera! ¡Ese rabioso! ¡Anda! ¡Se le llama! ¡Y va a sacar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda descontrolado! ¡Échenle una mano! ¡Échenle una malita! ¡Échenle una malita! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Cuidado! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Dale el golpe! ¡Echenle lazo! ¡Echenle lazo! ¡Echenle lazo, muchachos! ¡Venga, los cabezales! ¡Venga, los cabezales! ¡Epa, el palé! ¡Epa, el palé! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mi pollo! ¡¿Dónde está el aplauso?! ¡Santos Flowers es un bello toque de amor! ¿Tu negocio se ha visto afectado por el coronavirus? No permitas que tus ventas continúen en declive. Anuncio tus servicios en nuestra revista y en internet a precios nunca antes vistos. ¿El Aviso Magazine quiere ayudarte en estos tiempos difíciles? No dejes pasar esta oportunidad. Este paquete especial es por tiempo limitado. Para más detalles llama al 323-586-9199. ¿Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 O visítanos en www.exitoenterprise.com ¿Qué tal? Somos tus amigos de Conjunto Azabache. Y te invitamos a que sintonices y miras el programa de Tornados del Jaripeo con nuestro gran amigo Alex El Correón. Parejeras, parejeras, estilo México, en Rancho Los Álamos de Gisperia, California. Con las mejores carreras de caballos en toda California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto, escuchando los corridos. Me la pago festejando, vistiando con los amigos. Por eso siempre las morras agarran party conmigo. Haga lucir su casa como un auténtico palacio y póngale granito a su cocina. Llame a nuestros amigos de Sunset Stone para un presupuesto totalmente gratis. Con más de 30 años de experiencia a su servicio. Sunset Stone, pon el toque de elegancia en su hogar. Y ya después de que nos pegamos un tiro, sí señor, pero de felicidad, alegría, buen gusto, sazón musical y todo eso. Pues seguimos acá con nuestro invitado especial, hoy día mi distinguida Yanirey. ¿Qué te pareció la canción? Ay, 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 desgarradora de esas que de verdad traen pasión. ¡Qué bonito mi Fer! Muchas felicidades. Esas canciones, saludos allí también a las personas que están dándote esas letras. Que de verdad, mi gente, sigan a Fer de Cali en sus redes sociales, por favor. Ahí anuncia. Claro que sí, claro que sí. Los invito, los invito nuevamente. Síganme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Fer de Cali. Igual que en el YouTube, como Fer de Cali a mi canal. Vayan, suscríbanse. Y en Instagram estamos también como Fer de Cali. Ahí les encargamos las redes sociales a todos. ¡Qué oble! Ahí está. Y nada más, más. Digo, ¿se las pinto o se llevan el cuadro así como está? ¿Qué tal? ¡Qué oble! Fer de Cali. Ahora, ¿de dónde salió lo de Cali, mi distinguido Fer? Híjula, ¿sabes qué? Mira, este... Ya cuando andamos con este proyecto me dijeron, bueno, este... Pues, ¿cómo te vas a llamar? Entonces yo dije, bueno, pues... Pues sí, ¿verdad? Entonces, honestamente, el que me bautizó así es el señor Benny Camacho. Él me dijo, ¿sabes qué? Fer, como todo mundo me conoce como Fer, y me dijo, Fer de Cali, porque tú eres aquí de California, entonces vamos a ponerte Fer de Cali. Y de ahí vino ese nombre. Igual y andaba allá por Ensenada, por Los Cabos, estaba soñado con este calorcito tropicalón y todo el rollo que si no se antoja. Mucha gente piensa que yo soy de Colombia, pero, mijo, yo no soy de Colombia, ¿sabes? Pero el acento, mira, que chino tiene. Me dijo, ¿no? Vamos a ponerte Fer de Cali. Y dije, de una, papá, pues hágale, mijo. Ya se crea. Oye, y se me hace que con ese éxito que está atendiendo el Fer, ya por ahí dos o tres, chamaconas de esas guapas, bellas y sensacionales que nunca faltan por allá, en Cali, en Colombia, y todos esos rincones, por eso ya hasta el acentito se lo va pegando. Sí, ya se va pegando. Empezó a ganar por ahí, por ahí empezó a ganar el amor, es que el amor es así. Y a la, no, ya vamos para el verso, ¿verdad? Estaba mentira. Qué bueno, mi distinguido Fer, pues, mira, te felicitamos. Aquí, pues ya sabes que aquí hay ella cuya, dicen por ahí que el criador perdona, pero el tiempo no. Pero antes de eso, invitados, están todos tus fans, obviamente las recomendaciones a través de las redes sociales, porque para cibernéticos, cibernéticas, millennials, bien, luego les platico, ¿eh? Pues ahí están, invitados para que te visiten en tus redes. Ahora bien, mi distinguido Fer, ¿te has puesto alguna meta? Mira, ahorita realmente lo que tenemos es tratar de, estamos echándole muchas ganas, picando piedra, para tratar de llegar al gusto de la gente. Esa es nuestra meta, tratar de que este proyecto que estamos haciendo sea del agrado de la gente, de que traemos temas que yo respeto mucho, todo tipo de temas, pero las canciones que estamos trayendo a la gente, es algo, es un mensaje bonito, es un mensaje de amor, que no se pierda eso, ¿ves? A pesar de que es algo norteño, banda, contuba y todo, pero el mensaje, las letras son algo de que el amor está ahí, de que no se pierda eso. Entonces, la meta es eso, llegar al gusto de toda la gente. Esa es la meta de nosotros. Me gustó, hay que subrayarlo, mi distinguida Yanirey, llegar al gusto de toda la gente. Con eso nos quedamos, nos quedamos aquí en este preciosísimo momento, día que es una total bendición y deseándote de lo bueno, lo mejor. ¿Listo para las patadas de la suerte? Listo, hermano, listo, listo. Ahí está, previo a la próxima canción, ¿qué otra canción nos vas a interpretar? Sí, la siguiente canción se llama Nuevo Nivel y es un tema que también ya está en el YouTube, vayan al YouTube y chequenlo, chequen Nuevo Nivel, Fer de Cali, ahí está este tema que está bien bonito, se lo recomiendo. Oye, este no vino a ver si pudo, sino porque pudo, llegó, ya llegó con la mesa servida. Felicidades, ve preparando las botas, yo también, porque le vamos a dar la patadita acá al buen Fer. A ver, va la mía, ahora sí, ahí está la primera, la de Yanirey. ¡Órale! Porque se ve y se siente que el éxito está presente. En Tornados del Jaripeo, Fer de Cali, con esto que dice... ¡Corto el video! ¡Sale! Sobre piso no hay engaño, si me sigues abrazando, si me besas de esta forma no te podré. Continuar con lo acordado, darle celos a un pasado, que por nada te conviene, yo lo sé. Porque te sigues rechazando, las cosas no están funcionando, porque todo salió al revés. Sobre aviso no hay engaño, siguen ya revoloteando, mariposas en mi ser. Esto ha pasado a otro plano, nuestra amistad se ha terminado. Ya se brincó a un nuevo nivel. ¡Ahora! 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 Hay muy raras opciones, no tenemos más opciones, pero esta es una de ellas, ¡claro es! Porque cuando yo te beso, solo a mí me cae de peso, mientras que la otra persona me ve. Mientras yo me estoy quemando, porque me estoy enamorando Extraño tanto tu querer Sobre aviso no hay engaño, siguen ya revoloteando Mariposas en mi piel Esto ha pasado a otro plano, nuestra amistad se ha terminado Ese brinco a un nuevo nivel Tornado del Jaripeo, 100% ranchero Con Alex Linares, El Corrión Fue presentado por Sombreros Topstone Sé un verdadero vaquero Rancho Los Álamos, Carril de Campeones Mark Christopher de Ontario Un equipo de respeto Frutifresca, seguimos refrescando el mundo Su revista de servicios, El Aviso Siempre a la vanguardia Por Ortiz Rufin en Construcciones Integridad, calidad y buen servicio Rancho Imperial, emoción al extremo